El martes 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos despertó con el horror de una tragedia. Casi 3.000 personas perdieron la vida en los ataques terroristas del 9-11. De las 2.753 víctimas en Nueva York, 343 eran bomberos, 23 policías y 37 agentes portuarios. Ciudadanos de 80 países murieron en el lugar. Según datos oficiales, 139 eran latinoamericanos. Los fallecidos en Nueva York tenían edades comprendidas entre los 2 y los 85 años. El World Trade Center albergaba un total de 376 empresas. Algunas perdieron a todos sus trabajadores, como una compañía de inversiones que perdió a sus 700 empleados. En el ataque al Pentágono, 184 personas fallecieron al caer el avión contra uno de sus edificios. El avión se estrelló en el lado oeste del Pentágono, precisamente el lado donde aterrizan los helicópteros. Mientras en un campo cercano en Shanksville, Pensilvania, 40 personas a bordo de otro vuelo murieron cuando los secuestradores estrellaron el avión, después de que los pasajeros y la tripulación intentaron tomar el control de la nave. Con el tiempo, la cifra de víctimas iría subiendo y es que más de 1.100 personas han muerto por la exposición a sustancias tóxicas en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!